Apoyemos a la reactivación económica de nuestros hermanos del campo. Este 24 y 25 de septiembre, visita la primera Expoferia Ganadera Agroindustrial 9 de julio y disfruta del juzgamiento de ganado vacuno, concurso de animales menores, concurso de caballos peruanos de paso y rally de escarabajos. Además, podrás deleitar de la gastronomía, artesanía, productos lácteos con todos los protocolos sanitarios en un amplio campo ferial de 6 hectáreas. Te esperamos en el campo ferial del barrio Guayanta, Distrito 9 de julio. Te invitan Agencia Agraria Concepción, Municipalidad Distrital de 9 de julio y Municipalidad Provincial de Concepción. Te esperamos.